Hoy María Por la mañana oigo tu puerta Y bajas las escaleras, caminas avanzando Ojos te miran detrás de las cortinas Mientras que el sol se levanta poco a poco Hoy María Cómo baila tu vida Cómo juega el viento con tu ropa Reflejos en las olas acompañan tu paso Sonidos del cielo, la música a tu cuerpo Las mujeres te espían, critican tus pasos Los hombres te desean, levanta tu sonrisa Las mujeres te espían, critican tus pasos Los hombres te desean, levanta tu sonrisa Bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol Y tu piel brilla, te hace volar los pensamientos Hoy María Por la mañana oigo tu puerta Y bajas las escaleras, caminas avanzando Ojos te miran detrás de las cortinas Mientras que el sol se levanta, mientras que el sol se levanta Poco a poco Las mujeres te espían, critican tus pasos Los hombres te desean, levanta tu sonrisa Las mujeres te espían, critican tus pasos Los hombres te desean, levanta tu sonrisa Bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol Y tu piel brilla, te hace volar los pensamientos Y tu piel brilla, te hace volar los pensamientos Los hombres te espían, critican tus pasos Los hombres te espían, critican tus pasos Y tu piel brilla, te hace volar los pensamientos Los hombres te espían, critican tus pasos Los hombres te espían, critican tus pasos Y tu piel brilla, te hace volar los pensamientos